Música Llegaste a mi vida en un momento que ni siquiera lo imaginé y desde ese entonces pues cambiaste mi vida me enseñaste que es amar de verdad me enseñaste a aprender a sonreír más Música El día de hoy, el 6 de noviembre ha sido un día de espera he sido muy feliz y orgulloso de poder pasar 3 años de mi vida juntos y poder conocerte por casi 14 años Música Que bueno realmente que tengan presente a Dios en su matrimonio creo que eso es lo primordial, iniciar con la bendición de Dios Música Música Hoy al contraer el matrimonio católico se dispongan realmente a decirle al Señor Gracias Señor por haber encontrado a la persona que me va a hacer feliz que eso sea su oración todos los días Gracias Señor por darme a la persona que me va a hacer feliz cada día Música 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 El amor no es un sentimiento El amor no es una emoción Es un estilo de vida Ambos se van a consagrar Ambos se van a entregar Y cuiden ese amor como les decía al principio Ahora que son esposos pues los gestos de cariño deben de crecer Música Música Agradezco sinceramente todo lo que siempre haces por mi Porque sumaste mucho más a mi vida de lo que yo era Soy mejor por eso Y esa área agradecida por ti siempre Al principio no era algo que nos podíamos decir que a un día nos íbamos a juntar Pero estoy muy feliz y muy orgulloso de haber tenido un impacto en tu vida E igual darme la oportunidad como siempre te lo he dicho De poder ser tu novio y ahora ser tu marido Ya sabes te quiero mucho Te amo extremadamente demasiado Y eso va a ser para siempre Música 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 Yo Eduardo Lan Hardwell te acepto a ti Jessica Molina como mi esposa y prometo ser fiel Yo Jessica Molina te acepto a ti Edward Hardwell como mi esposo Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Música 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 Música